Eliminatoras Qatar 2022, partido Colombia vs Ecuador, minuto 90 más 8. Después de un centro al área y luego de una disputa, el balón toca la mano de un jugador de amarillo, quien inmediatamente convierte un gol. Se aclara que las acciones de mano con inmediatez del mismo jugador que convierte el tanto se caracterizan como infracción según la regla de juego. El VAR chequea con distintos ángulos y velocidades y le recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro, al ver la acción, decide cambiar su decisión y anular el gol y reanudar con un tiro libre directo. A continuación, los audios y videos del VAR. Que pare el juego, cualquier cosa. Posible mano, posible mano. Dame la invertida, que quiero ver esa parte. La baja del arco. A ver, baja esa. A ver. Stop. Ahí, stop. Stop y una de atrás. La baja derecha. Baja derecha que tenemos. Esa. Ahí. Stop. Más para atrás. Más para atrás. Eso, eso. Y suave, cuadro a cuadro. No, pega para atrás. Pega la pierna. Ahí. Dale. Dale, 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 dale. Pega la pierna. Dame esto. De esa, otro ángulo para ver. Esa. Ahí. Esto. Dale un cuadro más para atrás. Ahí. Dame un ángulo. ¿Qué tenemos? Tenemos alguna que nos dé acá. Esa. Ahí. Esa. Dale. Ojo. Ojo. Ahí. Oh, mano casual. Mirá. Esto. Tenemos un armado casual, sí. Mano casual con inminencia. A ver, sigue. Que siga, que siga. Que siga. Está. Sigue, sigue. Tengo una mano casual. Dame el punto contacto. Está. Stop. Tengo evidencia, Jerry. Mira. Una mano casual con evidencia, correcto. Ahí. Sigue. Hazlo looping. Hazlo looping. Ahí. Sí, el looping. Hacemos un looping. Hazlo looping con la mano. Diego, Diego. Estoy chequeando una posible mano del delantero. Diego. Ok. Ahí. 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 Está. Diego. Revisa toda la PP. Toda. Abrime el ángulo. Dile. Dile lo que encontré. Que estoy revisando a PP. Dile. Diego, estamos revisando a PP. Que no. Posible mano. Espera, por favor. Espera. Está ahí. Stop. Dame la posible mano. Estamos ahí. Stop. Cuadro, cuadro, Robert. Ahí. Por esto. Eso. Está. Y está. Diego. 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 Soy Leodán. Onfield review por posible mano con iminencia del delantero. Onfield review por posible mano del atacante en el gol. Onfield review. Onfield review. Onfield review. Lu, dame la primera que me dices y le damos esta después. Esa. Ok. Dale el Lu. Ahí. Esperalo así. Diego. Diego. Soy Leodán. Tengo. Tengo. Diego. Diego. Canal libre. Canal libre, por favor. Diego. Soy Leodán. Tenemos una mano, una posible mano casual, pero con inminencia en el gol. Ok. Con inminencia en el gol. ¿Está? Te vamos a dar los mejores dos ángulos que tenemos. Ok. Los mejores dos ángulos que tenemos te vamos a brindar. Bien. La PP después está toda chequeada. Ahí. ¿Estás? ¿Estás, Diego? Dímelo. Leo, yo estoy acá. Bueno. Adelante. Robert, por favor. Un looping. Ahí, cuadro, te la vamos a dar cuadro a cuadro. Ahí. Ahí. Y tengo otro ángulo más. Pará. Largala. Largala hasta el gol. Ahí es una mano, como verás, con inminencia. Mano casual, pero mano según la regla. Te vamos a dar otro ángulo. Por favor. El otro ángulo. El otro ángulo. Ahí. Para atrás, Robert. Para atrás. No, no, no. Espera. Espera. Toma decisión. Espera. Ahí. Ahí tiene la mano. Sigue, Robert. Leo, escúchame. Sí. Leo. Sí. Leo. Sí, te escucho. Leo, escúchame. Silencio. 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 Te escucho, Diego. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias. Cánchate. Leo, Leo, otra vez atrás. Otra vez atrás. No, no. Muestra el señor. Pero es como cambio de circunferencia, por favor. Ahí. Te damos el looping. Más atrás. Ahí. Cuadro a cuadro. Nadie en ahora. Nadie en ahora. Por favor. Perfecto. Con la otra cámara. Con la otra cámara. Con la otra cámara. Te vamos a brindar. Espera. Sí. Voy a cambiar mi decisión. Mano de mina. Sin tarjeta. Ok. Mano de mina. Sin tarjeta. Correcta. Correcta decisión. Correcta decisión, Diego. Mano casual. Con iminencia. Perfecta. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!